¿Qué pasa amigos? Mira, que quería hacer de nuevo un medley con todos vosotros, parecido a aquel que hicimos para celebrar que el canal había llegado a los mil suscriptores, ¿os acordáis? Bueno, os dejo, si no, el link en la descripción. Realmente quería hacerlo para cuando el canal llegara a los dos mil suscriptores, ¿vale? Pero el número me da igual, yo quiero hacer un medley porque me gustó, va siendo hora, me apetece hacerlo y quiero hacer un puto medley porque quiero, ¿vale? El número de los suscriptores es un poco la excusa para hacerlo. ¿No llegamos? Pues que le follen, vamos a hacer un medley. Entonces, lo vamos a hacer en dos partes, ¿vale? En este vídeo os voy a preguntar por una temática, puede ser la que queráis, por ejemplo, si me ocurre primavera, ¿vale? O puede ser terror o ciencia ficción o, yo qué sé, ponedme cosas. Si son locas, pues mejor incluso, ¿sabes? Hay que ser cosas un poco abstractas, no me digáis una saga de un videojuego o un juego, no, quiero cosas genéricas. Y dentro de unos días subiré otro vídeo preguntándoos por canciones que estén dentro o se puedan englobar dentro de esa temática, ¿vale? Me diréis un montón de juegos y todos ellos, yo haré con todos ellos una canción, pues de unos diez minutos, ¿vale? De cachos, pues como la que hicimos aquella otra vez, ¿vale? Entonces, en este vídeo os pregunto una temática, es decir, poniendo bien de cosas y dentro de unos días os pregunto por los juegos, ¿vale? Venga, ¡hasta pronto!